Música Música Estoy estando en la ciudad Sus calles y sus casas siempre vamos Pero mi corazón permaneció en aquel gatín Donde yo prometí regresar al fin Y hoy, regreso al fin ¡Vamos! Respiras en ese viejo rojo Cada fin, donde te regresé Por primera vez Amarra una cita Donde yo la pueda ver Y no será así, no me entendés Sigo mi camino Si no me va a quedar Una cita Donde yo yendo fromage y Stan Ya por fin estoy llegando y me parece estar soñando ¡Ay! Mi gente sin ti más me rompí y me regresa ¡Ay! 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 Nunca, nunca, vida mía, piense es así El amor por ti de pronto terminar Se podrá acabar el mundo más loco Seguirá su rumbo de atrasado Yo no quiero ver a esta cara triste No sabe lo que significa para mí esos aplausos ¿Por qué me falta el aire cuando tú no estás? ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? ¿Por qué las colombinas van en tu balcón? ¿Por qué las aves frías buscando calor? ¿Por qué la tierra duerme frente a tu portal? ¿Por qué la rosa es blanca si lo pides tú? ¿Por qué la noche salva si te acercas tú? ¿Por qué la tierra duerme frente a tu portal? ¿Por qué, por qué, por cuánto, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Es un placer cantar por vosotros Gracias Gracias Por las mañanas cuando salga el sol Las colombinas cuando salga el sol ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por 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 Fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podías sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Oiga ya sabré que podrías suceder que de mí me enamorarás Con primera fe Deja de llorar, deja de llorar por mí Que era el concierto Deja de llorar por mí Y que no merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podías sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero No podías sospechar que de mí me enamorarás Por primera fe Deja de llorar, deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad, deja de llorar por mí Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Deja de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Deja de llorar por mí Y nadie en mí lo hará Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie de que sea De la forma en que tú quieres que te quiebra Serena como un cielo de verano Ofreciéndote tu mano Te has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de tu vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise y te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiebra Y no hay nada Y no hay nada ni nadie de mí lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Si me dices que te quiebra Si me dices que me vaya yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije y te dije y te digo y te diré Que te quiero más que a nadie de que sea De la forma en que tú quieres que te quiebra Te quiebra Te quise y te quiero y te querré Te quiebra Te quiebra ¡Gracias!